¡Ladies and gentlemen! Bienvenidos, bienvenidas Aquí comienza el show del comandante ¡Lala! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Muy bien, aquí comienza otra semana más, la primera hora de la semana, con nosotros, como protagonistas. Gracias por disfrutar de una temporada más. Starring, starring, alzo, starring, starring, alzo, starring. Alzo. Por cierto, hablando de alzo, has pasado, está morenito, al sol. Sí, tengo una melanina muy activa y claro, con el roce mínimo que tenga con el astro solar, pues se me decora la piel. Está guapo, está guapo. Sí. El show del comandante 3.0. Mírate las gafas, la tienen pañal. El show del comandante 3.0, que arranca esta temporada con ilusiones renovadas y con muchas ganas de hacernos reír. Hemos hecho el 2.0 alguna vez, ¿no? Sí, hemos hecho, claro, hicimos el normal. Me ha llamado la atención lo del 3. El 3.0, la tercera temporada, aunque ha habido por ahí una serie de versiones feta, se ha montado el 3.0. Sistema 2000. Ramiro viene. Ramiro me ha dicho que viene hoy. El cuñado de Luis viene, fuerte el aplauso a Ramiro, que viene hoy aquí. Hoy vamos a conocer a Ramiro. A mi cuñado, sí, señor. Que ya debería estar aquí. A mi brother in love. Brother in love es cuñado, ¿no? Brother in love, sí. ¿Yo, brother in love? ¿Brother in love? Brother in love, sí. Brother in love, sí. Que ya debería estar aquí, Ramiro, ¿no? Sí, sí, tenía que haber estado aquí. Lo que pasa es que, claro, Ramiro… Ya conocéis su ineptitud y su poco… Ramiro no vea. Ramiro el otro día me enseñó unas gafas que se ha comprado nuevas. Le digo, ¿qué? ¿Cómo te va con las gafas? Y dice, pues todavía no veo bien. Digo, no veo bien, ¿eh? ¿Cierto? Y dice, no, es que me ha dicho el de la óptica que son progresivas. Y yo, un poquito a poco. Pues a ver si viene. A ver si viene. Sí, saludo a todos que lo han entendido ahora. Sí, corten. Sí, hay gente que lo está entendiendo ahora. Sí, sí, sí. La hora, a lo mejor la hora es complicada. Es correcto. Ramiro, Ramiro me dice otro día, acúchame, Luis, lo de que las terrazas de los bares están al 50%. Eso es mentira, ¿eh? El día me centré yo en una, me tomé un café y me han cobrado igual que siempre. Ramiro no, Ramiro. Ramiro es más inútil que la O de Lourdes, ¿eh? Escucha. La O de Lourdes, ¿pa qué está? ¿Eh? Esa O no vale para nada. Lourdes, chiquilla. Porque escribe en Lourdes, quítale la O, que no vale para nada. Pues nada, Ramiro va a venir, va a venir. Pero tú le has dado la dirección bien. Sí, hombre, claro. Por eso que venga aquí a la Isla de la Cartuja. Ramiro, que si está escuchando la radio, ya sabe, Isla de la Cartuja. Al lado de Magic Island. Eso es. Quien sí, quien sí ha venido, que por cierto, se tendrá que, yo creo que se quedará en la radio, porque tendrá que abrir la radio dentro de un rato. No me digas que ha venido Jesús Vigorra. Jesús Vigorra, ha venido Jesús Vigorra, señores. Sí, señor, fuerte el aplauso. Jesús Vigorra. Jesús Vigorra. Dios. Tío grande, ¿no? Jesús Vigorra. Book, abrazo. Tío grande. Back, book. ¿Cómo es abrazo? Back, book. Hot. No es ni back ni book. Es hot. Jesús Vigorra, ¿cómo ha echado el verano, Jesús? El verano… Bueno, ¿ya se ha terminado? ¿Qué hace Luis Lara? Luis Lara, pero qué recibimiento. No, perdón, que lo de perdón, Jesús, que estaba yo diciendo que back, book, que no era ni back ni book, abrazo. ¿Sabes por qué estaba con ese empeño o esa obsesión de traducir las palabras? Porque este se nos va, ¿eh? Yo creo que sí. Después de la gira que tiene, tú estás haciendo la maleta ya para Estados Unidos. Ya me ha llamado la BBC y la CNN. Tú estás ya para el Festival de Edimburgo, ¿eh? Estoy para presentar cualquier cosa de estas, un late night, un late night de esto de lo que presentan los americanos, que… ¿cómo se llama el de la que presentan late night famoso de Estados Unidos? Jim, el Jim, Jim. Jim. Jim Jan. Jim. Larry King. Jim. Larry King. Larry King. El hermano de Burger. Bien. Tendría futuro, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. A ver, como… espérate, que Vigorra cantó la última vez. ¿Cómo era lo cantó Vigorra? Espérate, espérale, Luisito. Luisito, Luisito. Es verdad, es verdad. Sí, como es que era Vigorra. Un, dos, tres, sí. Vamos, Jesús, vamos a escucharte. Sí, señor. Vigorritmo. 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 Al sur de la calle, pero me siento ahogonado. La vida se me pasa, pero yo aquí me he quedado. Esa es tú, coge tono. Como tanto como sabio, yo no, 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 no lo cambio. ¿Se acuerda todavía? Aunque solo de milagro me mantenga. Somos víctimas propicias de una antigua maldición. Hemos de ganar el pan con el propio sudor. Y no es mal que aquí en Sevilla. La vida tengo ganada. Sí, señor. Porque con tanto sudor, no. Calor. Calor. ¡Oh, oh, oh! Hay más sureños. Hay más sureños. Se nota en el compás. Hay más sureños. Amemos muchos más. Sureños. Hay más sureños. Como no. Se nota azul. Muy bien. No sé cómo va, decido. Muy bien. El migorritmo. El migorritmo. Esto es un atraco, señores. Es un atraco y nada, está aprobado. Es un atraco. Sí, señor. Es un primer programa después del verano. Bueno, estamos en verano todavía. Esta energía y esta fuerza, ya sí, te hemos hecho un atraco. No has ensayado. Me habéis hecho un atraco. No has ensayado. No tienes los auriculares puestos. No vas fuera de tono. Pero, ¿te sigue hablando la gente después de cantar en Navidad? Sigue hablando de la familia. Me lo han recordado algunos. Me han dicho, ¿por qué te metes, Jesús? ¿Por qué te metes en eso? No es lo tuyo. Jesús, metes y no sabes torear. No es lo tuyo. ¿Por qué te metes? Claro que sí. Oye, ya ha arrancado la programación de Canal Sur. Ya llevamos una semana. ¿Qué tal? ¿Con qué energía llega esa mañana? Vosotros sois unos insensatos. Sí. Sí. Insensatos. Muchísimas gracias. Todos. Nadie me había llamado insensato. Porque mira la hora que es. Yo tengo programa. Yo a las 5 de la mañana llego aquí. ¿Y vosotros sois amigos míos? ¿Ya empalma, ya en Gansha o te acuerdas? ¿Y tú eres amigo mío? ¿Desde cuándo no empalma, Jesús? Perdón. Pues mira, desde la última vez que me paré en la venta del empalme. Bueno, a ver. ¿Qué hay entre Córdoba y Sevilla? No, vean la volea, la volea que hizo de tú, que empalme. Tú desde cuándo no empalma, porque tú eres de los que acabas el show y te vas directamente, ¿no? Sí, sí. Pero él lleva un verano que no tiene tiempo. Lo llevo Thor verano empalmao. El empalmando show. Claro, claro, claro. Empalmando... No sé, pero eso no te dará tiempo. Bolo con bolo, claro. No te dará tiempo para otras cosas. Busquen el significado. Hay una acepción de empalmar que es ligar. Sí, claro, claro. Yo me refería a esa. Ligar cosas con otras. Sí, pero unir cosas. Pero ¿y de lo otro? ¿De lo otro? Hombre, de lo otro... De lo otro está la cosa peor. Hacemos bolo que empalme. No tienes tiempo. Sí, es que no hay tiempo. Sí, es que no hay tiempo. Sí, es que no ha parado. Sí, es que Luisito no ha parado. Pero tú eres manitas para arreglar, empalmar el cable de la lavadora, el cable de lavavajillas. Nunca he sido manita, para nada. ¿Has visto ha sido manita alguna vez? Sí, hombre, ¿y alguna vez has destrozado algo? Yo no tengo ni idea. Siempre que tiene que venir un profesional a empalmar, a empalmar. Tiene que venir a su vida. ¿Algún cuñado? ¿Algún cuñado? Hoy es especial cuñado, por cierto. Ah, mi cuñado, mi cuñado Ramiro viene muchas veces a intentar hacer un arreglo y lo lleva a mal fin, a mal puerto. A ver, Jesús Vigorra solamente dentro de un rato va a estar en las Mañanas de Andalucía. O sea, ya habéis arrancado, ya tenéis secciones nuevas, tenéis en la alegría de siempre, tenéis a John, se nos marcha hoy. Es el último programa de John, pero lo tenéis nosotros por la mañana. John ha sido la estrella de la temporada pasada. Sí, señor. Ha sido el show, el consultorio, el comandante Lara, que este verano me llegaba repicado por todos lados. Además, en las descargas de podcast de estos ha sido una auténtica bestialidad lo del consultorio. El consultorio, así que vas a seguir los miércoles. Sí, 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 vamos a estar allí todos los miércoles. Y luego, la hora de los guiris, la guirilandia, ahí con John Julius, que, bueno, John Julius, Ken, también está con nosotros. John, ¿cómo es la chica? Mickey. Mickey, Mickey. Como el ratón. Y entonces, ese programa, o esa hora, lo vamos a prolongar un poco por el mismo precio. Hombre, claro que sí. Por el mismo precio. Sí, sí, sí. Pero vamos a prolongarlo un poquito porque la gente quiere marchar. Muy bien, magnífico. El humor, por bandera. Acuérdate de, bueno, tú ya no duermes ahora, seguro, eso sí. Tú no duermes, tú ya te vas directamente para, ¿a qué hora estás en el estudio? No, a la radio llego a las cinco de la mañana. Cinco de la noche. Cinco de la noche, Luis. A las cinco de la noche. A las cinco de la noche. Eso, la naturaleza, el cuerpo humano, no está hecho para eso. ¿Te ha costado volver a recuperarlo en verano? Sí. ¿Te has levantado a las cinco de la mañana y te has ido a la radio incluso? No, pero, no, eso no, eso no, eso no, eso no. ¿Ya has soñado con que el programa va a empezar? Sí, pesadillas he tenido. ¿Has tenido pesadillas? El otro día tuve una pesadilla. Nightmares. Eh, 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 un sueño húmedo, un sueño húmedo. No, pesadilla, pesadilla. Pesadilla, pesadilla. Pesadilla húmeda de sudor. Sí, 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 claro, me refería a otra. Yo estaba en el estudio, esto por la gloria de mi madre, le voy a contar mi memoria, y se lo, llamé al director y se lo digo. Verídico. Digo, mira la que me estás provocando. Entonces, yo estaba en el estudio, estaba Fran, por cierto, y yo empezaba, y me traían los titulares, para leer los titulares de prensa. Los titulares de prensa, no, los titulares de informativo. Claro. Y entonces venían manuscritos. Ajá. Manuscritos, con una letra de patita de mosca. Claro, la letra de Manu. Y yo no podía, la letra de Manu. Y yo no podía leer, y se hacía un silencio en la radio, y venía el director y la gente, y te lo juro, me desperté agudadísimo. ¡Oh, obvio! ¡Oh, obvio! No podía leer. ¿Y quién lo escribió, tío? No lo entendían. Pues eso, el Ramiro. Ramiro. El escrito de Manu. Palabra que eso me ocurrió la semana pasada. ¿Cuál fue tu último cuñado con el que dijiste, este es un cuñado? La acepción que conocemos de cuñado, sabelo todo. Hombre, yo no voy a hablar aquí de mis dos cuñados, porque hoy irán el programa. Un saludo especial a tus cuñados. Hombre, claro que sí. Los quiero mucho. Claro, claro. Los quiero mucho. Pero no nos referimos a la acepción esa del cuñado que te sabe de virología, que te sabe de ciencia, te sabe de... De Afganistán. Sí, sí, evito todo lo que puedo. Sí, pues hoy tenemos un programa especial cuñados, o sea que... Sí, pero yo evito mucho el cuñadismo ese... Es mejor, es mejor. Enteradismo. Es lo mejor. Eso lo evito. Pero alguno te toca en verano, ¿eh? Sí, siempre, siempre. En alguna noche de... Siempre, wow. La noche está para ser agradable y viene el cuñado, el Ramiro, que lo estropea todo. Yo tengo imán, yo tengo imán para eso. ¿Tú también eres para eso? ¿Cuál es? Yo tengo imán. Sí. Todos los Ramiro del mundo, yo, Maca y Ocezán Benito, de que por hablar de mi cuñado Ramiro, ahora todos los Ramiro del mundo, dejad que todos los Ramiro se acerquen a mí. Bueno, entonces, tienes que comprarte, tú que estás ganando dinero, Luis, tú que estás ganando dinerito, tú que estás ganando dinerito. ¿Se ha comprado una isla? Sí. Tienes que comprarte una... Isla mágica. Tienes que... Tienes que comprarte una máquina. Esto me lo contó la vez, estaba entrevistando, bueno, una cosa con José Sacristán. Sí. Capellán, José Capellán. Sacristán. Sacristán. Y decía, estábamos hablando de los artistas, y saltó uno diciendo que porque era... Él había trabajado mucho con Fernando Fernández Gómez, y dijo que por qué Fernando Fernández Gómez era tan desagradable. Dice, no, 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 Fernando Fernández Gómez no era nada desagradable. Lo que pasa es que, como ganó mucho dinero, se compró una máquina que detectaba a los estúpidos. Toma ya. Y entonces, cuando se acercaba alguno, pues, entonces se ponía como se ponía. A la mierda. A la mierda. Claro, claro, claro. Pues sí. Una máquina que detectaba a los estúpidos. Voy a ver si la puedo poner en varias letras, ¿no? Pero no voy a preguntarla, ¿sí? Pues bueno. Tiene que ser cara. Esa máquina tiene que ser cara. Recordad, todas las mañanas se encará el subradio Jesús Vigorra desde las seis de la mañana. Seis de la mañana. Jesús Vigorra. Para enterarse, para estar informado, sin sermones, sin pláticas. Yo me he despertado muchas mañanas para escuchar el programa Empezar y me ha costado otra vez. Pero por estar ahí, comisión. Empieza a las seis de la mañana y lo pongo. Y ha dicho. Buenos días, Andalucía, y me ha puesto. Buenos días, Andalucía. Y ya luego lo escucho en los podcast. Esa solidaridad de amigos. Claro que sí. Para estar contigo ahí a las seis de la mañana. Debe dar gran placer, ¿no? Pues sí. Jesús ahí a las seis de la mañana y yo aquí en la cama. No, pero ahora en serio, ahora en serio. Toda la gente que se levanta para trabajar, todo el mundo que a las seis de la mañana están plantas. Si quieren estar informados. Exactamente. Pone Canal Sur y ahí está el amigo Jesús Vigorra con su maravilloso equipo. Contando la realidad. Y mantiene a la gente entretenida, informada y acompañada. Ole, qué bonito. ¡Fuerte el aplauso! ¡Para Jesús Vigorra! ¡Un grande! ¡Un grande! ¡Sí, señor! Jesús Vigorra. Vamos para hotela de trabajo hoy. Al pobre le hemos metido la cabra en el corral. ¿Cómo le hemos metido el lío que le hemos metido? Sí, lo hemos puesto a los pies de los caballos. Sí, al pie. Por favor, producción, ¿podemos tener ya para nuestro siguiente invitado en una tril? Porque yo creo que tenemos que recuperar alguna sección del año pasado del Comandante 2.0. Sí, no se puede perder a pesar de que esto sea el 3.0. Cosas del 2.0 y cosas del original pues estaría bien mantenerlas. Como por ejemplo con Mark Lenders Aprenders. Sí. ¿Qué fue para ti? ¿Qué te parece Mark Lenders en sí? Yo creo que ha sido un verdadero descubrimiento, ¿no? Un hombre que con su incultura con su incultura tácita y expresa nos enseña, nos hace que aprendamos. Así que esa paradoja es buena mantenerla en el programa. Pues con todos ustedes fuerte el aplauso con Mark Lenders Aprenders. Adelante Javier Franco. De usted paso al artista. Perdón que tengo aquí los papeles traspapelados. Vamos, tan traspapelados que no... Perdón, estoy un poco nervioso en este 3.0, claro que sí. Bienvenidos a la sala circular de Canal Sur Radio desde donde el catedrático doctor Noris Causa por la Universidad de Utah, Mark Lenders, va a ofrecer la conferencia Decálogo del Buen Cuñado. Ya se sitúa en el atril, por favor, recibámoslo con una... No pido de eso. Va su primo. ¡Eh! ¡Ole su primo! Buenas tardes. Disculpe, disculpe que me casillas que estaba en el chiringuito... La camiseta, la camiseta, la camiseta esta misma se la ponía a chanquete, pero era calaíta, ¿eh? Te la ponía a chanquete. Pero llevaba los boquetitos. Tío, esto los primeros míos la tiene a 3 euros, si quieren te traigo para el próximo programa. A ver, escuchemos la... Disculpe que casi es que me doy el chiringuito, es que me ha llamado David... Escuchamos la perorata, la alocución del Enders. Bueno, antes de nada, buenas noches, su primo. La palabra cuñado procede del latín cognatus, que significa coñazo y qué. como bien... Oñado, qué cognatus, tío. Es un cognatus. Como bien que hemos hablado otras veces, es pariente con sanguíneo. Esta forma por el vocablo co, co y egnatus, que significa nacido, partícipe del verbo egnasi. ¿Partícipe? 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 ¿Participio? ¿Participio? Es que no... ¿Partícipe? Vengo del chiringuito y no veo bien. Es que no me he traído las gafas, pero no se preocupe. Las gafas tú ya son progresivas también. Poquito a poco, graduándose. Mejor sin gafas, David. Revísate la vista, su primo. Qué barbaridad. Participio del verbo egnasi. Yo, egnasi, tú egnasi. I am masi. Eso es... Era el bicho verde que enseñaba inglés. Eso es inglés. Egnasi, big masi. En andaluz sería hermasi, hermasi. Nada, que eso significa nacer. Originariamente se aplica a cualquier pariente de sangre. ¿A cualquier pariente de sangre se le dice cuñado? ¿A cualquiera? A cualquiera. Luego se fue especialificando para... Especialificando, ¿eh? Sí. Esa palabra, esa me ha encantado. Me ha gustado partícipo, pero especialificando me ha matado ya. Pero aquí decimos eso, del otro lado dicen especializando, pero para referirse al hermano político por matrimonio. Eso es decir, el hermano de la esposa o el esposo o el marido o marida del hermano o hermana del esposo o... o marides de Norteamérica o marida o marida o marida o marida americanos US Hermin o el maridaje ha quedado claro, ¿no? Perfecto. Koganotus nos dio... Me duele la cabeza de reírme. A eso os hemos venido, ¿eh? Tengo una punzada, tengo una punzada. No, tu cuñado sí que tiene una punzada. Hoy viene, hoy viene, por cierto. Sí, lo vamos a conocer. Estamos esperando a Ramírez. Por eso le hemos hecho el programa a este, ¿no? Muy bien. Continúe. Koganotus nos dio el doblete cognado que en filosofía se refiere a la palabra que viene de una raíz común. El verbo egmak que... ¿El verbo egmak? Egmak que comparte la raíz. Jere egmak ¿eh? Digo así que una vez. Sí, jere egmak. Bueno, sigamos que comparte la raíz indoeuropea de gen. Con gen, gen con, con genio. Con genio es lo que tiene mi suegra, ¿no? Con gen de baño. Con gen y génesis. Y, como intuirán, genitales. Genitales. Es que el latín es muy grande. El educio era grande en el imperio romano. O más grande es lo que dejaron en latín. Allí tenían dos genitales, de verdad. Luego, perdió la G inicial y evolucionó a nadie. Con lo que, que un cuñado no es nadie. Un cuñado no es nadie. Bueno, y esto me recuerda que el mío, yo lo conocí porque se vino de vecino donde yo vivo. ¿Tu cuñado? Sí, yo lo conocía pero yo lo escuchaba allí desde mi casa todo el día. Y lentejas por la mañana, y lentejas por la tarde, y lentejas por la noche, y lentejas el lunes, el martes, lentejas el miércoles, lentejas hasta los fines de semana, el domingo. Claro, y me lo encuentro en el rayano y le digo, a ver vecino, yo si quiere que yo tengo mucho arte, hablo con su mujer el polo de las lentejas y dice, ¿qué mujer? Si yo vivo solo. Dios, se ponía de comer solo. Escúchame, cuñado, el tuyo es tonto, el mío es más. Fíjate, se ha ido hace dos semanas, se ha ido del piso y le dijo, ¿quieres que vaya contigo a la mudanza a ayudarte, por lo menos a controlar cómo lo lleváis las cosas? Tú sabes que yo he de cargar un poco, pero sé dirigir. Me dice, no, no te preocupes, miren mis amigos estos del pádel. ¿Amigos del pádel? Cuando llego allí, me lo encuentro allí bajando el armario de cuatro puertas, un armario así, digo, pero cuñado, me van a venir tus amigos del pádel y se están dentro aguantando las baldas y las perchas. Dios. La chavada, lo que habéis dicho, un cuñado no es nadie. No es nadie, sí. Fuerte el aplauso para un atlete. A la opción de más. Y nosotros ahora nos quedamos con el club de los primeros. Antes de la llegada de Jesús Vigorra aparece por los estudios de Canal Sur Radio Charo Padilla. Ole Charo. Buenas noches a todos los amigos del comandante Lara de este programa maravilloso. Bueno, yo sé que estáis vosotros por la noche, yo a esta hora estoy dormida, que mi programa empieza a las 5 de la mañana, pero eso no es óbice para que vosotros no estéis atentos a un programa que es dinámico, divertido, que los oyentes son extraordinarios. Mira, es una ventana abierta a un mundo que desconocemos, entre otras cosas porque parece que la noche está para dormir, sí, está para dormir, pero también está para oír a aquellos que no tienen voz. Panaderos, carniceros, pescadores, gente que en mantenimiento de carretera, pilotos, azafata, bomberos, policías, un mundo increíble. Os digo que es enriquecedor, que es divertido, que son gente optimista, que a pesar de que nos levantamos muy temprano, estamos así, mira, de esta guisa, ¿qué te parece? Venga, pues vente con nosotros. Comandante Lara, te espero. suerte, mucha suerte en esta nueva temporada, enorme, simpatiquísima, maravillosa Charo Padilla, mucha suerte en esta nueva temporada, el club de los primeros. ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos Luisito? Pues sí. y seguimos con... ¡Sabiaki! ¡Sabiaki! ¡Hola, David, la de la Andréa, feliz temporada! Hola, buenas noches. David, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, un veranito estupendo. Do you know what? Yes. If. Bueno, if, if, espabilados, espabilados como Luis los ha habido siempre, desde hace poco tiempo se empiezan a llamar cuñados. ¿Vale? Ah, los espabilados, o sea, cuñados, espabilados, se les empieza a llamar cuñados. La acepción es espabilados, ¿no? La acepción, nombra a esa gente que lo sabe todo y todo lo hace bien, ¿no? Como ha dicho Marlende, antes se llamaba cognatus, que, coñazo, efectivamente. Y está cognatus farrai. Y en la historia han estado muy representados, por ejemplo, los romanos contaban chistes de cuñados. Venga, y a los romanos. Y Alfonso X, el sabio, ¿no? Pero el micro, el micro, David. Alfonso X, el sabio, hizo una magnífica obra que se llamaba Razón de la cuñadez. De la cuñadez. O sea, ya en Roma se hablaba de eso. nos hemos quedado lujos. Había chistes muy... Los romanos a mí me me ha llamado más la atención que los de Alfonso X, el sabio. El Luis Lara, de allí de Roma, pues contaba chistes de romanos. O sea, ya había un Ramírus. Y en el 2016... Y en el 2016... Y en el 2016, la RAE intentó meter el término cuñadismo. Lo que pasa que el catedrático de turno no lo supo defender porque lo debería haber defendido un cuñado. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para David Adorno de Guevara! ¿Ha visto la... la alpargatita que ha traído David Adorno de Guevara? Sí. Muy... Muy presidenciales. Muy presidenciales. Muy feas. Sí. Todo hay que decir. La tarde en Canal Sub Radio es con Mariló Maldonado desde Málaga para todo Andalucía. Hola, Mariló. Mariló. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado a vuestro programa, el programa del comandante Lara, para contar un poquito lo que vamos a hacer esta temporada. Abrimos una nueva temporada. Recientemente acabamos de inaugurar la nueva temporada de Canal Sub Radio y de la tarde. Así que nosotros lo que vamos a seguir es con mucha información para que te enteres bien de las cosas que pasan. Por supuesto, el servicio público y el entretenimiento. No podemos dejar nunca de lado nuestro cafelito y beso que además es la mejor manera de escuchar a los oyentes. Pues nada, simplemente recordaros que cada tarde os espero a las tres en punto. Así que no durmáis la siesta, no me falléis. Un beso. Muchísima suerte a Marilón Maldonado y a todo su equipo que van a hacer un programa delicioso cada tarde, seguro. Mucha suerte, claro que sí. A todo esto, Luisito, tenemos nueva sección en el show del comandante Lara 3.0. Pues sí, y la nueva sección responde al nombre de consultorio sexual. Buenas noches y bienvenidos al consultorio sexual del show del comandante Lara. Venga, cuéntame si hay algo que te inquieta, te adormenta o te perturba sexualmente. Aquí me tienes sin miedo, sin tabúes. Llámame. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Yo del tema sexual lo sé todo, pero es que últimamente, doctora, yo veo una falta de ortografía y es que me pongo un montón de cachondo. Es que me cito cuando alguien dice con trimaz, gavina, con trimaz o gravier. Gravier, gravier. Dios. No pares, gravier. Ahora es que no nos ve nadie, Dios. Nadie. Gorgue, no ponga los pies en los ozales. no veo, estoy porque no puedo, disculpe, doctora. Habemos, eso ya, que he cogido, habemos. Eso mucho en el Facebook lo ponen habemos. Después, después ya eso es. ¿Qué más? Retonda. Escogedón. O cuando dicen aiga y es que es con aiga a... Pues, eso tiene un nombre, querido, es la anortógrafofilia. señorita doctora, te gusta escucharla en la radio. Es usted, un pervertido, un aprobado. Me tiene nerviosa. Corta, corta, corta y seguimos con el programa. 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 Fuerte un aplauso a Lucy Paradise y a Vicente Ruidos. Dios, terrible. Qué oyente, qué oyente más depravado. Oye, pues es completamente cierto, se llama, lo leímos hace poco, se llama anortografofilia. Anortografofilia. Sí, señor. Anortografofilia. Se excitan con la falta de ortografía. Alguien que no tiene falta de ortografía y que, por cierto, cuida mucho la salud y de, pues a lo mejor de la anortografofilia, puede hablarnos nuestro primo guapo Enrique Jesús Moreno. Yo es que le digo cariñosamente el primo guapo, Enrique Jesús Moreno, magnífico profesional, que cada día presenta el programa Por tu salud. Qué tío más grande. Buenas noches, primo guapo, buenas noches, comandante y a toda la buena compañía que tenéis ahí, a todo el pasaje. Efectivamente, estamos en antena cada tarde, a las seis de la tarde, como en las últimas temporadas y siempre dispuestos a aprender más de En Salud, a prevenir sobre todo y con innumerables amigos que tenemos, habituales del programa, colaboradores, buenos amigos, contactos con sociedades científicas, vamos buscando siempre los mejores especialistas para que nos aclaren lo máximo posible y que nos ayuden al mismo tiempo a prevenir qué es lo importante y a conocer qué es lo que basamos nuestra estrategia. Así que me he venido a este sitio tan bonito de Sierra Morena para invitaros también por si alguna vez queréis veniros por aquí de Perú. ¡Suerte en la temporada Enrique Jesús Moreno! ¡Por tu salud! Enrique, un grande, sí señor, por la salud de él y la de todos. Nueva sección en el show del Comandante Lara 3.0. No me enfado, pero me da coraje, podéis mandar a cualquiera de los contactos del programa. Antes yo no dije el nombre de la sección y dije que enviaras tus quejas a nuestro Twitter, a nuestro Twitter, que es arroba show comandante o por correo postal a Isla de la Cartuja. El correo postal es una putada, pero correo postal es un pegote gordo, ¿eh? Además, mandarlo a Isla de la Cartuja, ¿eh? ¿Cuántas veces lo puedes coger uno de un bag que tenga llevado en la Isla de la Cartuja? Pero bueno, que lo dicho, que es nuestro Twitter, ahí atenderemos vuestras quejas. Nuestro Facebook. Nuestro Facebook. Instagram. ¿A ti qué te parece ese momento, atención, cajera, supermercado, cajero de supermercado, venga, pasa cosas y tú con la bolsa intentando meterlo a toda velocidad? Es una… ¿Hay estrés ahí? Ahí, claro, ahí te vienen a la cabeza cualquier tipo de improperia. Y una cola normal de atrás. Claro, toda la cola ahí esperando ahí, ¿verdad? Y tú ahí cogiendo la bolsa, ahora te metes, claro que sí, te metes, a lo mejor te mandas los yogures con la lexuga que no tiene nada que ver, que tú querías meter los yogures con los helados y con las cosas de la nevera y en otro lado le quieres meter las lexugas, las zanahorias, esas cosas. Y claro, te lo va mandando todo, 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 y tú estás pasando un mal rato ahí y vas a una velocidad superior a la tuya y claro, te sientes pues como cuando Indurain adelantaba en la contrarreloj a Gianni Buño y a Kiapushi, pues el que está el que está metiendo los mandados es Gianni Buño, Kiapushi y la cajera es Indurain en ese momento. Qué buena, qué buena comparación, ¿eh? Qué estrés también contándolo, ¿eh? Fuerte el aplauso a José Guerrero, Yuyu y Charo Pérez. ¡Hombre, por favor! Mira tú, a que no han venido, mira. ¡Hombre! ¡Hombre, que entramos de otro lado! Sí, señor. ¿Dónde está el productor? ¿Dónde está el productor? ¿Qué tal? Nos ponemos aquí. ¡Qué floreada! ¡Qué primaveral ya, adelantándote a septiembre! Al 21 de septiembre, claro. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? No tan bien como vosotros porque se os ve muy bien. Hombre, lo dirás por mí. Los pringados que han trabajado en agosto. ¡Sí! Ellos se dedican a trabajar en agosto. Hay gente patada. No ha habido más remedio. Vaya por delante, que yo creo que todos los que estamos en este lado hemos trabajado en agosto. Todos, ¿no? Todos, todos. Sí, sí. Todos, todos. Todos, todos. En este lado, sí. Yo estoy más gordo. No se te nota, ¿eh? Ah, por eso lo de la camiseta suelta, ¿no? No se te nota, ¿eh? Oye, David, ¿qué hacemos tú y yo aquí con estos dos? Porque tú sabes que estos dos lo van a copar todo. Orientación, ¿verdeca? Orientación. Vale. Así que... Bueno, vale. Bueno, Juju, no me diga que no. Orient Express. No me diga que no. Hemos leído en la prensa del corazón, no sé si en el Ola, lecturas, algo de eso, que ya estás preparando, llega el tercero de la familia y que estás un poco agobiado. Cuéntanos. Bueno, yo principalmente, es verdad, mi tercer crío, nuestro tercer crío llegará, Dios mediante, para el 25 de septiembre, que es cuando Mariquilla sale de cuenta y lo que nos ha movido principalmente es que nos hemos enterado que a partir de familias numerosas hacen descuento en el McDonald's. Entonces, creo que... Venirse un poquito más para el cambre, que me gusta a mí. Me gusta a mí el charles. Un 10% y entonces, bueno, eso es una cosa fundamental. Otra cosa la podíamos hablar, pero ya sí estamos hablando de descuento. Pero tiene que haber más descuento. ¿No? Porque esa, al final nos va a salir más caro. Pero bueno, eh... Ya va a cantar. Juju ha cubierto el barrio. Yo no he sido viejo. El tercero. Tercero. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Sí, señor. Porque hubo una época en la que paseábamos y mostrábamos nuestra soledad por el río Guadalquivir. Correcto. ¿Qué tiempo aquello? Y estábamos a dieta. Claro. ¿Qué tiempo aquello que los niños eran de otros? Los padres. Estaban a dieta, dice. Porque embarazada esta mariquilla, ¿no? Bueno, yo hoy he entrado y me ha hecho a mí el ginecólogo la ecografía y le he dicho... Y le he dicho, no, es a ella, es a ella. Es a ella. Ya me había puesto la crema esa aquí y todo. Y yo le digo, no, no, es a ella. Pero nada, bien. El embarazo solidario le llaman, ¿no? El embarazo solidario, claro. Yo no quiero que mi señora se siente mal y entonces, a la vez que ella engorda, pues yo intento también acompañarla. ¿Qué vas a hacer? Y al compa, y al compa. ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿cómo va a ser vuestro programa de esta temporada? Bueno, que ya ha arrancado, por cierto, pero... Pues es una buena pregunta. De hecho, hemos venido aquí a ver si nos ayudaba. No, vamos. Una hora, sesenta minutos. Yuyo, eso ya para nosotros ya... Venimos de hacer cuatro horas en verano. En la misma línea, ¿van a ir en la misma línea los temas? Sí, sí, en la misma línea. Bueno, no sé. La de la concesión, la de la concesión. La de la concesión y vamos a tener los mismos colaboradores. La concesión el 25 de septiembre. Sí, los mismos colaboradores. Hemos tenido la suerte de que durante toda la temporada no nos ha denunciado ninguno, entonces vamos a tener lo mismo para estar... Se sienten bien tratados. También Jesús Acevedo, el niño del ukelele, Calero, Marta G. Navarro, que se me olvida. Es que claro, cuatro horas estamos... Es que estamos con Carolo y Carmelo Villar. Yo todavía tengo a mi cara. ¿Dónde está Carmelo? Ahí está Carmelo. Carolo. Carolo Villar. Carolo de día, Carolo de noche. Carolo. Y la verdad es que tenemos ganas. Tenemos ganas de empezar. Tenemos ganas de empezar. Un aplauso, perdona, Yuyu, un aplauso para Carmelo que ha sido. Ha hecho una sección maravillosa. Y va a ser un programa pues en la línea del año pasado va a haber algunas novedades, algunos análisis musicales del gran chano de Cádiz, pero básicamente va a ser el mismo programa porque... El chanálisis lo vamos a llamar. El chanálisis. El chanálisis. Es lo que nos ha dado las puertas de la gloria, podemos decirlo así. Y entonces lo vamos a tocar lo preciso para que la gente no se nos vaya. Pero vamos a seguir riendo. Perdona, Yuyu, pregúntame a mí si yo estoy preparada para que la escaleta la cumpla. Aunque bueno, vosotros aquí os la saltáis a la torera, veo. Bueno, bueno, escaleta. ¿Qué significa escaleta? Ya te veo. Aguantarte en inglés. La escaleta es... Llevo de... La escaleta no existe, es un invento de la de la radio. Escaleta mecánica. La escaleta mecánica del corte inglés, la que yo... Escaleta. Pues nada, David. ¿Qué quieres que te diga? Escaleta mecánica. Yo me voy con Charo. Escaleta. Sí, deja estos dos que hace tiempo que no son pareja. Pero te has fijado, Charo, te has fijado cómo no paran de interrumpirse y de hablar de las ganas que tienen los dos de hacer cosas juntos y de hablarse. Sí, sí, sí. Antonio Martín, Antonio Martín fue de escaleta. Escaleta, escaleta. Escaleta, escaleta. Es una maravilla. David, ¿por qué no nos vamos tú y yo a hacer tú y yo un programa? Y aguantarlo a estos dos. Yo estoy, mira, yo estoy y me ha crecido hasta el pelo, cosa que él, bueno, él también ha crecido el pelo. Sí, oye, tú, bien, ¿eh? Porque yo me estoy dejando pelo para dárselo a Luis. No, 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 a mí me ha crecido por aquí. Por aquí la crecida está la pantalla. Yo tengo una maquinilla. Uy, tiene un lunar, ¿verdad? Tengo dos, unos, que yo tengo aquí. Oye. Y tengo otro que no te voy a decir. Luis se debería dejar. No, 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 ya, ya, ya. Luis, yo siempre que veo a Luis me lo imagino con la cresta esa que llevaba Jules Brindes en los de los diez mandamientos, que llevaba la cresta de Faraón aquí. ¿Te daría para comérselo? No me digas tú qué no. ¿Tú te acuerdas de la imagen esa? Jules Brindes. Pues también era gitano Jules Brindes. Jules Brindes. También era gitano, él lo dijo. Yo estoy gitano. Si te buscamos una cresta de esa, ¿te la pones aquí? Te la pones. Búscamela, búscamela. Búscamela. A ver, Charito, traemos un regalo para Jules Brindes. Venga, a ver. Un regalo que te trae en Calambres. Así que Jules, me gustaría que te sentaras por aquí. Te tienes que sentar ahí. Sí, aquí. ¿Venga, yo me siento en Calambres? No, Micharro, te sienta al lado también. Yo también, si ya esto es, venga. Y el regalo es de Calambres y de Lucy Paradares. ¡Fuerte el aplauso! ¡Nosotros nos vamos, Lucy! ¡Regálales! ¡Qué lujo, eh! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, señor! Encantado. La palabra más difícil, Lucy, la palabra más difícil... Carranza. Carranza. Pero esto es una maravilla, tío. Esto es... Esto es en coreano. Esto es una versión de los bordes, de la representación de los bordes del área, ¿no? Ay, esto es muy rápido, muy difícil. En coreano. Fíjate tú, esto es una maravilla, tío. Esto es un regalazo. Como de los bordes, de negro, ¿ves? Como árbitro. Me tiene que pasar la letra, a ver si la ensaya el grupo. ¡Catu! Y nos convertimos en un grupo de Corea un pop y vamos a triunfar allí. Oye, esto en Corea le tiene que gustar. Con los bordes del área y damos allí conciertos en Seúl que tiene nombre de empresa de mensajería, pero es la capital de allí. Ay, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. La lucha la pobre la tenemos para los bordes de Corea. Pues sí, la luz está para el pop. Bueno, pero allí en Corea hay uno que le dicen es Juju. Hay uno que le dice que canta cosas de Corea y eso le dice Juju. Suena coreano, sí, sí. Suena coreano. Y puede ser que los bordes del área y en Corea, así de tú, sobre sería maravilloso. ¡Fuerte la plaza Lucy Paradise! ¡Fuerte! ¡Súper Lucy! ¡Canzanita! Muchas gracias, muchas gracias. Qué arte más grande. Qué arte más grande tienes tú en este programa, ¿eh? Qué arte más grande porque sí, porque llevarlo para todo, esto es, vamos. Tiene mucho arte. Nosotros somos los que llamo el control. No veas que estos dos... Son estrellas. ¡Callao, aprovecha! ¡Promociona lo que quieras! ¡Está callao! Son estrellas. Son las estrellas. Tienen millones de seguidores en las redes sociales. Sí, sí, sí. Dicen cualquier... Por cierto, ¿cómo lleváis eso de las redes sociales? El dueño de los tites, ¿no? ¿Sabéis más que ponerme pega? ¿Cómo lleváis eso de las redes sociales conscientes de que cualquier cosa que se dice la utilizan en vuestra contra? Sí. Sí, en las redes sociales hay... Las agrias polémicas que se crean con los haters, pero son divertidas. Hater es majarón, ¿no? En español, ¿no? Hater, hater. Porque hay una de majarón, ¿eh? Yo no puedo con ellos, David. Todos los días te cruzas con uno, es bueno. Todos los días te cruzas. Y además, antes la gente era ya por política, por fútbol, pero ahora pone buenos días y sale uno, ¿y por qué? Claro, claro, claro. Y la gente con ganas de levantarse amargado, gente que... Espera. Oye, oye, una cosita. La máquina detectora de... Nos están viendo y para los que nos escuchan, Luis tiene el micro casi en la nariz y Juju lo tiene pegado como con los tites a la barba. ¿Qué pasa, Juju? Porque yo soy más de la escuela de Joey Cocker. Hombre, porque... Quítate eso de ahí, quítate eso de ahí. Luis, mi voy en Magnazal. 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 Luis está más acostumbrada a la escuela de Bob Dylan. Mira, mira. Y la mía es de Joey Cocker, voz desgarrada. Quítate eso de ahí. Que yo siempre he dicho que se perdió una oportunidad única para que los conciertos de Joey Cocker los hubiera patrocinado Pastilla Juanola. Si hubiera sido un pelotazo. Pastilla Juanola presenta Joey Cocker el concierto. Y ese yo... ¡Gol! La garganta, gente. Darme idea de Joey Cocker. ¿Tú le has visto a los dos? ¿Tú le has visto a los dos? ¿Tú le has visto a los dos? Joey Cocker también del tapicero. ¿Eh? Ha llegado a su localidad el camión del tapicero. ¿Saben de arriba? ¡Ainchein Mahal! ¿Me ha suenao, güey? ¡Atención, atención! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Vaya! ¡Vámonos, Vaya, Sam! ¡Escarchadora! ¡Quítate eso de ahí! ¡Mesedora! Oye, te voy a decir una cosa. Muy Diego Carrasco te ha salido. La barba. Que los pelos ya también de Diego Carrasco. Muy fan, muy fan. Joey Cocker en el camión del tapicero. ¡Pero mira, mira los dos micros! ¡Pero mira los micros! ¡Por favor, Yu Yu Yu, el coronavirus! ¡Corona virus! No, pues sí, pues ¿por qué? Porque yo se lo pegué el micro. ¡Ja, ja, ja, ja! Calla, que el otro día hablaste del batería y se lo cargó. El otro día hablamos del batería de los Rollins, de Charlie Watts, pero en el mismo programa estamos diciendo que el hombre sabía retirar porque ya no estaba para esos otros. Y haciendo bromita. Y en el mismo programa dejó de pagar los recibos de locas. El pobre, a ver. Entonces ya nos da miedo Charlie Watts. Y entonces ya no nos atrevemos a hacer bromas de nada porque... Y un día tiró un tiro al palo y se mareó Paul McCartney. Estaba con el Arsenal, hizo ajín, par, palo, hizo por McCartney. ¡Ah, ah, ah! Ahora con el bar, vivamente que ha revivido. Digo, digo. Ha marcado Ramsey, no ha muerto. Y ha dicho, fuera huevo, que le va a estar muerto. Y a Ramsey... Escúchame, Luis. A Ramsey le han prohibido que marque un hat-trick porque se carga a los Pancho. Le han dicho los goles de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Vamos a dar una tontería, Ramsey. Vamos a dar una tontería, Ramsey. Que va a quebrar los cafos. Que va, los quisimos... Los querían fichar para Arcadia y he dicho la gente, que va, que dice. Para Inglaterra, que bueno. Arcadia fichaba a Andone, a Andone. Andone. La reina de Inglaterra, la reina de Calterano, no ha visto ni un partido de Ramsey. O le suba Andone. Oh. Pues nada, todos... Bueno, pues veníamos aquí a promocionar. Florín Andone. No se puede, no se puede. No, David, vámonos tú y yo, te lo he dicho ya antes. Y bueno, no se puede. ¿A qué habíamos venido aquí? ¡Ah! Hemos venido... Ah, y vaya a tener alguna sección nueva o algo o vais a seguir con lo de siempre. Vamos a seguir básicamente con lo... Oye, mira, Luis, perdona que te diga, eh. La sección del Chano será nueva. El Chano será nueva, el Chanaly, sí, sí. Ah, bueno, el Chanaly, sí. Que vamos a analizar, el Chano de Cádiz va a analizar canciones, letras, sobre todo letras. Pero Juan el Malaje lo va a dejar porque es que tenemos varios personajes. Juan el Malaje también, Juan el Malaje también. Tío, si eso, si eso, donde los haya, pero... Ahí lo tenemos, Juan el Malaje es el contrapunto. Y nada, bien. ¿Sabéis lo de estos que son los que oyen voces, no? Por eso le pasa a Yuyu. Hay momentos que ya no sabemos quién va a hablar, si Yuyu o quién va a hablar, no lo sé. Y nada, vamos a tener las sesiones típicas de Calero. Sí, tenemos una hora, David. Una hora tampoco. Es más difícil hacer una hora que dos. Tampoco vamos a hacer una hora que dos. Es más difícil. Y hacer 15 minutos que una hora. Sí. Deberían pagarla como si hiciéramos dos. Pero... Ya que es más difícil, ¿no? Pero ahí lo dejamos. No, está bien, estamos bien pagados. En agua. Por en agua. Por en agua, ¿verdad? Podéis hacer programas en agua. Tú puedes hacer programas en agua. Pues mira, ya mismo ya. En agua, en agua. Vamos a aprovecharnos de la presencia tanto de Charo, pero es como de José Guerrero Yuyu. Vamos a aprovecharnos. Para disfrutar una sección que nosotros mantenemos en el show del comandante Lara. Es nuestra radionovela. ¡Adelante! Me encanta. La cena de los cuñados. Venga, vamos a empezar ya a comer que a las cuatro y media empieza Juan y medio y tengo que verlo. Comeros el gazpacho. Vamos a ver, Charo. Así no se sirve el gazpacho, que se rompe la cadena de frío. Hay que servirlo de derecha a izquierda y sobre un cuenco previamente refrescado a 16 grados centígrados, que parece nueva, Charo. Ya está el pesado de mi cuñado dando la nota. Charo, ¿le has puesto pan al gazpacho? Pues claro que le he puesto el pan al gazpacho. Todo el mundo sabe que el gazpacho lleva pan toda la vida. Si no le pones pan, no es más que un calto de maduros fríos. Sí, porque viene del latín panis. Palabra latina que da lugar, por ejemplo, a panadería, panadero, panadero desconocido, empanado. Empanado. Paco, Paco, calla. Que te calles y que te comargas, Pacho, ya. Que tú no sabes nada de nada, hijo. La masa madre es la clave para hacer un buen pan. La masa madre y la humedad. Escúchame, Charo, ¿has tenido cuidado con el ajo para que no se repita esto? Habrás quitado la simiente del centro, que es la clave, ¿no? Yo diría que la clave está en el pepino. Claro. ¿Has dicho pepino? A mí me gustan los pepinos. Yo le obligo a que se lo coma el pepino hasta con piel. Eso es bueno para aliviar el estreñimiento porque es rico en fibra. Es una pausa aquí. Rico en fibra. Luis, te tocaste. Espérate que me he perdido, perdón, perdón. Es que me he perdido con esto para mí. ¿Por qué me dan los guiones? Hacía yo. Mi internet tiene fibra, ¿eh? Madre mía, lo alta que está la tele. Oye, Charo, ¿puedes bajar el volumen, por favor? Que se escucha muy fuerte. Bueno, bueno, bueno. Eso de bajar el volumen da pie a error, ya que no especifica si se trata de volumen sonoro o del volumen como espacio físico de tres dimensiones. Alto, ancho y largo. Bueno, lo lógico es decir bajar la voz de la tele en vez de bajar el volumen. Hasta un niño lo sabe. Charo, no hay patatas fritas. Bueno, bueno, patatas fritas no se dice. El uso de la palabra patata es un españolismo. En el mundo hispano, el uso correcto es denominarla papa y no patata. Y así fue desde su introducción en la península ibérica. A mí me gustan las papas. Vamos a ver. ¿Qué comes? Ay, calla, Paco. Que tú no sabes de nada. Te lo he dicho ya, hijo. Y cómete la ensalada. Hay que comer ensalada al menos tres veces por semana. Por favor. Y hay gente que come filetes de carne sin carne. Esto es por el cambio climático. Paco, Paco, cállate y bébete el gazpachito, hijo. Bueno, bueno, beber, beber. Hay determinadas culturas que lo que hacen es comer. Se dice comer gazpacho. En Michigan, comer gazpacho es comer salmorejo. En Córdoba es donde mejor se hace el salmorejo sin huevo duro. En Córdoba lo que mejor se hace es el flamenquín. Flamenquín viene de flamenco. ¡Olé, olé! Y nada, y que no se calle, y que no se calle, que te calles, Paco, hijo. Pues yo he leído que la vacuna es un sí americano. Es que tú te calles, que te calles ya. Que he leído ni he leído. Si tú lo único que lees es el catálogo del líder, hijo. Pues la verdad es que trae buenas ofertas, ¿eh? Yo me he comprado un taladro por 3 euros con 50 brocas y acuático. Con wifi de AstraZeneca. Pues a mí, cuñado, me pusieron la vacuna Pfizer. Y no me ha ido tan mal. Y no me ha ido tan mal. Y no me ha ido tan mal. Vamos a ver, cuñado, que eso de que las vacunas llevan un chip es verdad. Que me lo ha dicho un tío que trabaja de mecánico para uno del CSI. Que se lo dijo el otro día cuando estaba cambiando el aceite. Sustitución, cuñado. Se dice sustitución del aceite del motor. No cambiando el aceite. Espero que este mecánico esté reciclando el aceite que le quita los coches. Porque si no, afecta al cambio climático. Que yo se muestro de aceite. El mejor aceite está en Jaén. No tenéis ni idea. Está en Olvera. Me refiero al aceite. Jaén está en Jaén. Ustedes dicen que no tenéis ni idea. El mejor aceite de oliva está en Estepa. En Estepa se hace enmantecado. Polvorones, cuñado. Polvorones. ¿Has dicho polvo? Jeje, polvo. La media de polvo a la semana es de dos en los casados y tres en los solteros. Yo una vez he hecho un polvo. Que tú te callas, Paco. Tú calladito. Muy bien, chicos. Muy bien. Lo habéis hecho muy bien. Un placer teneros aquí hoy como invitados presentando vuestro programa en esta nueva edición. En esta nueva temporada. Y nos quedamos con Calambres. Bueno, vamos a hacer un tema de Michael Jackson. Y como hemos elegido este, porque como el Yuyu se llama José, si no me equivoco, pues se lo vamos a dedicar. Esto es para ti, Yuyu. Y yo voy a Chaparrones. Tu madre, Juana, Juana me decía, ay, Joselito, dame frío, olé. Y ahora va, canta, canta José, ahora va, canta, canta José, plata de luna, luna del río, y oro de vino, vino de heredad. La flora estaba encendía, tu madre, Juana, cantaba, y tu padre lo hacía, ay, acallatita, gitana. José, José, te llamo como no. Ay, ay, José, José, te llamo como no. Ay, ay, José, José, te llamo como no. Yo te llamo pa' que me cante y que me alegre el corazón. José. Te llamo la noche, noche de invierno, ay, que llovía, llovía carnavales, tu madre, Juana, Juana me decía, ay, Joselito, dame frío, olé. Y ahora va, canta, canta José, ahora va, canta, canta José, plata de luna, luna del río, y oro de vino, vino de heredad. La flora estaba encendía, tu madre, Juana, cantaba, y tu padre lo hacía, ay, acallatita, gitana. José, 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 te llamo como no, ay, ay, José, José, te llamo como no, ay, José, 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 te llamo como no, ay, José, 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 te llamo como no. Ay, ay, José, 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 te llamo como no, ay, ay, José, 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 te llamo como no, yo te llamo pa' que me cante y que me alegre el corazón. José. ¡Fuerte el aplauso, calambres! José. ¡Ay! ¡Enorme! Mucho trabajo en verano, querido, Pablera. Tarda, gurrano, Pablo. Mucho trabajo en verano, decía. La verdad que ha estado bien el veranito. Sí, sí, sí. Bueno, ese tema ha dedicado a... No nos podemos quejar, David. Ese tema ha dedicado a nuestro José Guerrero Yuyu. José Guerrero Yuyu, claro. Y, claro. Preséntanos al grupo, que vemos alguna cara nueva. Sí, hombre, mira, bueno, tenemos a Carlos, por favor, a la guitarra, Carlos Romero. ¡Fuerte el aplauso a Carlos, que se ha peinado hoy! ¡Fuerte, fuerte! Bueno, tan fuerte no, tan fuerte, tampoco pa' tanto. Tenemos a Oscar, por favor, un aplauso. Bueno, bien, Oscar, sí, Oscar, sí. Pero Oscar sabe dar la tecla. Tenemos a la batería, Alberto, el cucharilla, por favor. ¡Eh! Alberto, little spoon, little spoon. Y al bajo, al bajo, como no, Juan. El cántabro, por favor, un aplauso. Sí, señor, directamente desde Santander. Directamente desde Torrelavega. Y juntos son Calambres. ¡El aplauso a Calambres! Y también el aplauso a la noche de Rafael Cremades. ¡Hola, Rafa! Rafael, ¿qué pasa? Hola, buenas noches. Soy Rafa Cremades. Tengo una gran noticia. Igual ya la sabéis, hemos abierto el club todos los días de lunes a jueves por la noche, a las 12, con nuestros habituales colaboradores. Con Hugo, con Mariló, con Rogelio, el jefe de sala, Claudio, el pianista. Con personajes de todo tipo, desde los más famosos hasta los más peculiares. Ah, y una cosa muy importante. Hemos puesto un portero para controlar por todo aquello que ya sabéis, ¿eh? Bueno, eso y vuestra participación. Que este año espero que sea máxima. A todos, bienvenidos al club. Gracias, feliz temporada, Rafa Cremades. ¡Sabía que! Hombre, David Ladrón de Guevara. Ladrón de Guevara con sus maravillosas alpargatas. Recordemos que estamos esperando a Ramiro, que tiene que estar al caer. ¿Te ha dicho algo, Luisito, de Ramiro? Ya está metiéndose con las alpargatas tuyas, David. Alpargatas príncipe de Gales. Qué bonita, ¿eh? A mí me gustan. Efectivamente. Yo le vi una vez una falete, así. Pues de la misma talla, prácticamente. Qué bonita, Luisito, David. Nos has dejado puertos antes con Alfonso X. Ahora vamos a hablar de otra cosa. ¿Quién es cuñado? ¿El que quiere o el que puede? ¿Quién es cuñado? ¿El que quiere o el que puede? Porque, por ejemplo, somos cuñados y tenemos cuñados, habitualmente. Sí, normalmente. Y nosotros creemos que los cuñados son ellos. Pero puede que los cuñados seamos nosotros. Bueno, para explicar esta historia vamos a hablar de un personaje histórico. Personaje histórico de marca blanca. ¿Vale? Amarillo Slim. Un jugador de póker americano del siglo XX. Perdón, 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 un momentito. ¿El nombre? Amarillo Slim. Amarillo Slim. Slim significa... Esto es la historia de Amarillo Slim. Delgado. Como bien dice John, Julius, Slim significa delgado. Y amarillo es porque le gustaba el cazón. No, no, no porque le gustaba el cazón. No, no. Es porque murió en un pueblo de Alcázar y se llama Amarillo. Porque nació en Colorado. En Colorado. Bueno, pues Amarillo... Amarillo Slim era un jugador de póker que dijo una frase maravillosa que nos explica si somos cuñados o no somos cuñados. Una de sus frases más maravillosas fue, si estás cinco minutos en una mesa de póker y no ves al primo, el primo eres tú. Entonces, si estamos un ratito en una reunión familiar, en una cena de Navidad y no vemos al cuñado... Y esto lo dijo Amarillo Slim. Amarillo Slim. Y no vemos al cuñado, el cuñado somos nosotros. ¡Fuerte la plaza! Fuerte el aplauso para David Alonso de Guevara, que ha traído aquí hoy a nuestro programa, ha parafraseado a Amarillo Slim. Pilar Muriel nos trae la noche más hermosa como cada temporada en Canal Subradio a la Pilar. Es un auténtico placer, David, comandante Lara, toda la tripulación muy buenas y, como no, a los viajeros de esta aventura maravillosa. También nosotros os proponemos que nos acompañéis cada viernes y cada sábado a partir de las 11 de la madrugada, momento en el que vamos a desvelar todos los misterios de nuestra querida Andalucía. Grandes investigadores de los fenómenos paranormales y también especialistas en otras líneas de nuestra vida, como es la ciencia, la historia y el crecimiento personal. Os esperamos. Gracias, Pilar Muriel y mucha suerte. Pilar Muriel, Muriel, Muriel. La vez que escucho Muriel, a mí, yo me acuerdo de Muriel. Muriel es la viejecita de los dibujos animados que tiene a Gallas, el perro cobarde, y el marido se llama Eustaquio Habichuela. La noche más hermosa. Quería decirlo. Puedes llevarte un día, Pilar, a Luisito para que te cuente todas sus historias. Porque tienes un apellido que si le cambias el acento a la U, tú eres Muriel y Muriel es la dueña de a Gallas. Este programa no solo informa, y aquí tenemos la demostración, sino que también aconseja. Y en este caso, nuestro consejo de hoy llega con nuestro tradicional teletienda. ¿Te encantaría hablar como tu cuñado? ¿Quieres opinar de cualquier tema, aunque no tengas ni pa' jolera idea? ¿Te gustaría hablar tan rápido y tan fluido que pudieras estar horas y horas charlando sin parar como un buen cuñado? Y hasta aquí, el Cuñadeitor Total Plus. El Cuñadeitor Total Plus es un revolucionario producto fabricado a través de la sintetización química de lengua de vaca, pico de loro, turra de cuñado y suegrotina. Que hará que seas el centro de atención hablando en público. Mi vida ha cambiado de la mañana a la noche. Antes, en las reuniones de la familia, era incapaz de opinar de nada. Mis cuñados no me dejaban intervenir y siempre terminaba frustrado y arrinconado. Pero desde que tomo el Cuñadeitor Total Plus es que no puedo parar de opinar que si del tiempo, del cambio climático, de Messi, de las vacunas y hasta de la reproducción asesual de las anémonas. Que por si no lo sabéis, es por gemación, por fisión binaria y por aceleración pedal. El Cuñadeitor Total Plus disipará de una vez por todos tus titubeos al hablar y podrás utilizar la verborrea de un cuñado en cualquier momento de tu vida. A mí siempre me costó mantener una conversación fluida. Me trababa, tartamudeaba y terminaba siempre haciendo sonidos extraños como gurú, gurú o sí, 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 sí. Eso me dificultaba mucho las relaciones y conocer a gente nueva. Fijaros que yo llevaba 30 años con mi pareja y tan solo de después de tomar Cuñadeitor, puede dirigirle la palabra. Aunque fue a escucharme y se divorció. Se ve que no le gustaba mi tono de voz ni mi verborrea y ya que estamos le voy a contar cómo sucedió. Ella no es por mi voz, pero bla, 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 bla. El Cuñadeitor Total Plus te hará hablar con fluidez hasta en otros idiomas. Yo nací en Baeza, como habréis notado por mi acento cerrado grenadino, pero siempre quise hablar como uno de Valladolid. Ahora lo hago y soy experto en biología, geopolítica y historia del arte. Y he hecho cuentas y he estado con más mujeres que Julia Iglesias. ¡Cómpralo y empieza a hablar con fluidez! Antes no podía destacar en las conversaciones contando ninguna anécdota, pero desde que uso el cuñadictor Plus subí al centro de atención. Cristiano Ronaldo era un buen delantero, pero yo hubiera sido mejor si no me hubiera lesionado la rodilla en infantiles. ¡Ah! Y se me quedan pegadas las cucharas en el brazo tras ponerme la vacuna. El cuñadictor Total Plus está avalado por mi cuñado Ramiro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplaudidos entre vosotros! ¡Sí! ¡Nos ponemos! ¡Tenemos las manos ocupadas! Pero, Carmelo Villar, ¿cuándo pueden empezar a venir invitados al programa? Pronto, prontísimo. Dos, tres semanas. ¿Dos, tres semanas? Dos, tres semanas. Invitadoscomandante arroba rtv.es. Invitadoscomandante arroba rtv.es. Podéis empezar ya a mandar esos correos para tomar nota. Sí, se van poniendo ya en una cola virtual. Cola virtual. Suena raro, ¿eh? La cola de toro virtual. ¡Mmm! ¿Qué de eso pone? ¡Mmm! Virtual, con sus papas virtuales. ¡Mmm! Al bastón. ¡Mmm! ¿Tú te has comido ahora una cola? Cola de toro virtual. ¡Mmm! Sus papas gordas. La cola de langostino virtual. ¡Mmm! Cola online virtual. ¡Andalucía nuestra! Cada fin de semana con Inmaculada González, con Mamengil. En fin, es un programón por la mañana que si te levantas temprano y... Hombre. Bueno, lo de levantarme temprano es lo que peor llevo. Lo demás, el programa es genial. Con Inmaculada... Buenas noches, compañeros. Así que a vosotros cuesta madrugar, pues a mi equipo y a mí nos cuesta acostarnos tarde porque empezamos muy temprano, efectivamente a las 7 de la mañana para seguiros a vosotros. Pero para todo el día y la noche. Nosotros además hacemos unos viajes, como sabéis, por toda Andalucía, conociendo nuestros pueblos, pero de manera pausada. ¿Por qué? Porque nos entretenemos a hablar con su gente, con sus alcaldes, con sus personajes, aprendemos de sus fiestas, de su gastronomía, de su historia, contamos historias y leyendas. Nos contamos también o aprendemos con sabías qué. Y además dibujamos la Semana Santa de todos y cada uno de nuestros pueblos. Así que en nuestra furgoneta sin límites de pasajeros te invitamos a que sigas con nosotros, a que viajes gratis por Andalucía. ¡Fue la temporada, Isma! Y Bernardo Ruiz. Y Bernardo Ruiz, que te ha quedado antecogido. Me he quedado cogido diciendo… Y le estaba viendo la cara en Semana Santa. Claro. Le estaba viendo los partidos de la categoría… ¿Ha visto a Bernardo Ruiz en todos lados? En todos lados. Y ahora en tu cabeza que no te aparecía el nombre. No me aparecía el nombre. Bueno, pues, Bernardo. Tienes que acordarte de Bernardo. Ver un nardo. Nardo es una planta. Y después tenemos el programa de nuestro Domi del Postigo desde Málaga del Mundo. Maravilloso, como siempre, Domi, con sus días de Andalucía a la Domi. ¡Cierra el postigo! Hola, David. Pisa. Guapo, como diríais, de puerta a tierra para adentro y para afuera. Y desde este infierno malagueño. Ya veis qué infierno. Se nos acaba el verano. Y yo desde aquí quiero invitaros a que aprovechéis que el sol se va apagando. Ya lo estáis notando. Para apuntaros cada mañana del sábado y del domingo en días de. Días de distintos. Días de desembarco. Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Vosotros trabajáis con la risa. Y yo seguiré intentando trabajar transformando la información y la divulgación en emoción en la radio. En compañía. En este abrazo que os doy. Comandante. Abierto queda el postigo. Gracias, Domi del postigo. Y tenemos también la presencia de nuestro gran Pepe de Arrosa. Hombre. Y nuestra Anita Carvajal con gente de Andalucía. ¡Buenas! ¡Olé! De Arrosa y Carvajal. ¡Hola, hola! Buenas noches a toda la tripulación del comandante Lara. Pues sí, hemos empezado este fin de semana una nueva temporada, ya la tercera de Gente de Andalucía. Que ya sabéis que es esta especie de brújula cuyo norte apunta al sur. Y con el que damos cada fin de semana un paseo por Andalucía con un montón de secciones, con muchísima ilusión y con ganas de que nos enamoremos cada fin de semana un poquito más de nuestra tierra. Y con un pelotazo hemos abierto con el arrebato que ha inaugurado una sección nueva que estrenamos este año dedicada a los artistas callejeros. Y además pues con nuestras secciones de siempre, filosofía, historia... Literatura, música clásica, patrimonio... Todo lo que tiene que ver con nuestra tierra, pero con un buen sentido del humor. ¡Son todos! ¡Todos! ¡Everybody! ¡Una más! ¡Wow! ¡Muchas gracias a todos! ¡All right, all right! Tenemos mucho que mejorar, pero ha sonado medianamente bien. ¡Sí! ¡All right! ¡Sí, señor! ¡All right! Seguimos con el show del comandante Lara y nos vamos ahora a saludar a nuestro Jesús Márquez, que dirige la Gran Jugada Andalucía. ¡Hola, Jesús! ¡Jesús, Márquez, Pigner, Pigner, Pigner! Aquí estamos, en la Gran Jugada. Hemos hecho un pequeño alto para saludaros y daros la bienvenida. Estáis en la Gran Jugada. Nosotros hemos alzado el telón a mediados de agosto con la fresquita. Y vamos a estar, yo no lo sé, porque ojalá tengamos mucho que contar con las competiciones europeas. Sin ir más lejos este año, la final de la Liga Europa es en el Sánchez Pijuan. Tenemos al Betis. En Champions tenemos al Sevilla. Y en Liga, pues tenemos a nuestro equipazo. Hoy, por ejemplo, aquí está Antonio Álvarez, Salva Ballesta. Ahí en el pasillo está Tristán y Dani, que van a venir para comentar el partido del Betis y el Real Madrid. Además, tenemos a Javi Varas, tenemos a Juan Sabas, en fin, el equipo Comanche, el equipo de guardia con Luis Alberto Gutiérrez. Y tenemos nuevas secciones. Vamos a hablar también de golf, vamos a hablar de pádel, hablamos de atletismo. Buscamos también que los oyentes interactúen con nosotros. En fin, un programa donde no va a faltar, por supuesto, la información, el rigor y divertirnos. Que la vida es también para echar una sonrisa y para pasar un buen rato porque, por ejemplo, hoy vamos a estar cinco horas. Dentro de poco vamos a estar siete horas. Dentro de dos semanas comenzamos a las dos de la tarde. En fin, todo ello. Aquí, en la gran jugada de Canal Sur Radio. Veniros con nosotros cada fin de semana. ¡Muchas suertes en la temporada, Jesús! ¡Grande, Marquez Pizner! Bueno, con nosotros una cámara más hora y tenemos ya a Paco Reyero preparado con el flexo. Sí, Paco Reyero viene detrás con el flexo, que yo cuando... Vamos, yo hacía flexiones doblando y poniendo derecho el flexo. Flexiones. Uno de los mejores programas de la radio en Canal Sur es el flexo de Paco Reyero. ¡Hola, Paco! Paco, tío erudito y coco. Qué tío más preparado, Paco. Yo confiaba, ciertamente, que pese a mis muchos pecados me iba a librar de esta penitencia, pero no. Debo tener más pecados de los que yo mismo percibo. Y aquí estoy. ¡Cuánto honor! En el show del comandante Lara. Dice Luis que estoy muy preparado. Preparado, pero no sé muy bien para qué. Preparado físicamente, sí, porque mi alimentación se basa fundamentalmente en las pringas del bolapié, que tiene una contundencia y un sabor sin parangón, y desde entonces todo va sobre ruedas. Empieza la temporada el flexo, que es reflexión, sí, reflexión, pero sin agujetas. Suerte, compañeros. Suerte de la temporada también, Paco Rillero. Grande, Paco Rillero. Un tío grande. Señor, desayunaba en el bolapié todos los días. Sí, señor. ¡¿Sabías qué?! ¡Hombre, David Ladrón de Cámara! Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a hablar de que no todos los cuñados… Vamos a ver a Ramiro enseguida. Me cuentan por línea interna que Ramiro está en la puerta ya. Ya está llegado. ¿Qué emoción? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Sigue, sigue. Pues que no todos los cuñados son malos. Vamos a hablar de un cuñado que no es malo. Vamos a hablar del cuñado, la cuñada, porque también hay cuñadas, de Van Gogh. Van Gogh es el paradigma… ¿De Van Gogh? Sí, sí, Van Gogh. El del grupo musical, sí, efectivamente. Bueno, pues Van Gogh es el paradigma de artista que triunfó después de su muerte, que hasta su muerte no se comió un colín. ¿Y quién tuvo la culpa? Porque no es que todos llegaran al entierro y dijeran, Van Gogh, tú ahora molas. No, no, sino que su cuñada, Johanna… Van Gogh rules. Johanna Getina Van Gogh Bonger, la mujer de su hermano Teo, se encargó de traducir sus cartas y de manejar sus cuadros, también para hacer una pequeña fortuna, porque no lo vamos a negar. Y esto demuestra que no todos los cuñados son malos. ¡Fuerte el aplauso a David Lagón de Guevara! ¡Ay, cuñados buenos! El mío es bueno. Dicho esto, John Julius Ril, fuerte el aplauso a John Julius Ril. ¡Fuerte, fuerte, fuerte ovación! ¡Fuerte el aplauso! ¡Very big applause! ¡Very big applause! John, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero un segundo, Carmelo. ¿Algún problema? Estaba en la… Antonio, nuestra seguridad. ¡Fuerte el aplauso a uno de los Reyes de Sevilla! ¡Don Antonio! Sí. Un momento, es que había ahí un señor que me dice que era tu cuñado y se la acaba de llevar a la policía, no sé lo que… ¿Que se la lleva a la policía por qué, Siquillo? No sé. Yo a mí mismo pretendía entrar, decía que era tu cuñado y la policía se la lleva. ¿Ha hecho algo? ¿Ha entregado…? ¿Le ha entrado bien si le ha dado la puerta? ¿Esto te la entrega a él? Ah, claro, mira, es que ha puesto el carajote que tiene. ¿Y se presenta en este momento síntomas compatibles con el COVID? Y pone sí. Y dice, ha pasado el COVID o ha tenido síntomas compatibles en los últimos 14 días. Sí. ¿Es consciente de haber estado en contacto estrecho en los últimos 14 días con gente que ha tenido COVID? Sí. ¡Dios mío de mierda! Claro, han llamado a la policía. ¡Este sabe que es tonto! ¡Este sabe que es tonto! ¡Este sabe que es tonto! Y era el invitado de hoy. Pues nada, se la lleva a los guardias al final. ¡Cuñados! ¡Guau! ¡Cuñados! Es muy honesto. Ramírez, es muy honesto. No, honesto, eh. Pero más tonto que honesto. Yo creo que se ha equivocado. Pero si se ha estado bien esta mañana. Si se hizo un PCR al venir antes. No tenía nada. Está vacunado ya. Una vez una policía me paró y me preguntó, ¿has bebido algo? Y yo he dicho que un par de cervezas… Y me dijo, por Dios, ¿por qué me ha dicho que sí? Estaba enfadado conmigo porque ahora tenía que llevarme fuera y darme un test en la calle. Estaba enfadado conmigo por haberle dicho la verdad. Y se enfadó. En Nueva York. Se enfadó. ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Quién acojona más? ¿Un guardia civil de Andalucía o un policía de Nueva York? Un policía de Nueva York de estos de… Pues… Come here. Nueva York. Sí. Aquí son mucho más agradables. Llevan más clima y cosas, ¿no? Llevan más… ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? Y allí comen más donuts, ¿eh? Sí, está más… Comen donuts y tienen todos estos aparatos que imponen más. Tiene un montón de cosas a colgar, ¿eh? Más tontería que un mueble va, ¿eh? Uf. Y pasar por los controles ahora mismo en Estados Unidos, toda la gente ahí… Bueno, bueno. Es… Qué bienvenida, ¿no? Qué bienvenida a mi país. Yo cuando fui a Nueva York, es verdad que me interrogó un policía fuerte, cachas… Sí, sí. Empezó a preguntarme un montón de cosas… No, no, no. En inglés. Yo le respondía con mi inglés macarrónico… Tourism… Ah… Ah… Tourism… Ah… Ah… Oh, my money… Yo así… No, no, no. Eh… 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 Yo te he cortado, eh… Credit card, no sé qué… Ah… Credit card… Todo lo ponía en duda… Ah… Para hacer una proctología. Eso habría sido un… Highlight, ¿no? Mira… Eh… Se pone en duda… Incluso mi propia esposa. ¿Eso es tu esposa? Sí, sí, sí. ¿Your wife? Sí, tu esposa. Ah, it's your wife. ¿Está embarazada? Ah… ¿Es embarazada? Sí, claro… Sí, claro… Me enfado, porque yo soy ciudadano. 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 Tú eres ciudadano. Ciudadano. Ciudadano celentano. Ciudadano. Y un ciudadano muy correcto, que estoy en el show de Comandante Lara… Hombre. …representando a mi gente. ¡Represent! ¡Represent! ¡Origazan de Grande La Habana! ¡Eh! John, Julio, Ril… ¿Y cómo ha sido ese momento… ¡Represent! ¿Cómo ha sido ese momento, John, en el que has vuelto a casa? Porque ya vas sin ver a tu madre, ¿cuánto tiempo? Pues… ¡Ay, muy bien! Mucho tiempo sin ver a mi madre, pues… Pues casi… Pues tres años. ¡Tres años! ¡Tres años! ¿Cómo ha sido ese momento de ver a mamá? ¡Oh! Imagínate. Imagine… Imagine all the people… Era… Pues… Mira, porque ahora tiene 80 años… Y que… Que ya… No sé… No quiero pensarlo… Pero que eran pocos años… Y yo tenía que ir solo este año… Por… Por… Temas del COVID… Y pues… Me emociono si pienso demasiado, David… Pero sí, sí, sí… No queremos que te emociones… Nosotros… Simplemente queremos decir que John ha compartido con nosotros una temporada y pico… Y que es un tío… Genial… Es profesor… Es profesor… Es profesor… Enseña inglés… Nos enseña inglés a todos… No a ninguno del equipo se nos nota… Pero sí das clases en… En Sevilla… En la universidad… También doy clases de matemáticas… Y doy clases de… De escritor de viajes… Ahora mismo estoy dando menos clases de inglés… Pero… Por… Tener más alumnos de Estados Unidos venir… Este año… Después del COVID… Tengo menos tiempo de… De grabar… Y… Lo primero es lo primero… Tengo que grabar la vida… No hombre, claro que sí… Y entonces… Aquí lo que hacía era perder la vida… Claro… Aquí perdías tiempo de tu vida… Lo que voy a perder, Luis… Es… La posibilidad y la oportunidad de estar con vosotros… Verás… Que nos emocionamos nosotros al final… No, no… Pero… Ha sido… Pues una experiencia… Increíble para mí… Porque por el COVID… You know… Todo el mundo lo pasó mal… Yo lo pasé… Pues… Con experiencias… Totalmente nuevas… Y bonitas… Y una de estas experiencias… Ha estado… Ha sido… Estar aquí… Con este equipo… Y… Qué pena que no voy a estar aquí… Cuando hay público… No… Porque… No… Eso no experimenté yo… Pero te puedes escapar cualquier día… Pues claro… Alguna escapada te pegarás… Claro que sí… Te recibiremos con los brazos abiertos… Ok, muy bien… Con open… Arms… Sí… Con tu mujer… Queremos conocer a tu mujer… Queremos conocer a tu mujer en el programa… Claro, por favor… Claro… A tus hijos… A mis hijos… Con la familia… Y que te avergüencen delante de todos… Y que digan… Mi padre es más pesado… No… O sea… Pesado… Más pesado… Menos gracioso… No… At 6… I will see you at 6… At 6… A las 6… Nos quedamos a las 6… I will see you at 6… 6… Muy bien… I will see you at 6… En nombre de… Este era un grupo… En nombre de… En nombre de la banda Calambres… La banda Calambres… A lo mejor no… Pero en nombre de nosotros… Queremos decirte que ha sido un honor compartir la radio con tu… No, no, no… Eres una persona… Muy divertida… Muy simpática… Muy profesional… Very funny… Y eres… Un americano de Andalucía… O un andaluz de América… ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! ¡Para John! ¡Julius Reel! ¡Julius Reel! Esta es tu casa John… Siempre puedes volver cuando quieras… Tienes las Open Doors… Gracias por venir… Thank you, thank you for to come… La la la… La 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 la… La 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 la… Solamente puedo decir… Gracias John Julius Reel… Cierra que no queremos estar tristes… Tablera… Vamos a cerrar… Sí, déjate de… Déjate de sadness… Déjate de sadness… Y vamos a buscar la happiness… Al ataque… Aquí el comandante Lara… Así que… Nos marchamos… Gracias a todos por estar ahí… Una temporada que promete emociones fuertes… Y en el que… Estando aquí o fuera… Siempre nos quedará la radio… Sí… Porque este es un programa de radio… Que podéis ver… Hoy vamos a tener a Ramiro… Pero Ramiro finalmente metió la pata… Como siempre… Y no ha podido estar… Pero vamos… Ramiro aparecerá un día de estos cualquiera… Con público… Y también aparecerá John Julius Reel… Que cuando haya público… Va a volver al programa… Así que nada… Nos vamos todos a la cama… Hay que descansar… Hay que descansar… Claro… Como decía… Vamos a la cama… Hay que descansar… Pues nada… Gracias a todos por estar ahí… Gracias Santa Lucía… Volvemos la semana que viene… Venga… Adiós… Son siete días, solo… Te esperas… La, 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 la… La, la, la… La, 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 la… He hecho… He hecho… El comandante… La, la, la… La, la, la… La, 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 la… La, la, la… He hecho… ¡Suscríbete al canal!